Alejandra, Gloria... Que se siente el Woman Latin Power. El Woman Latin Power. Yo creo que es lo mejor porque es un momento único para poder hacer esto y hacerlo tan grande. Y Gloria es la única con la que yo puedo hacer esta locura, ¿sabes? O sea, al final es mucha música, muchos fans, un momento inesperado porque nadie desesperaba esto. Entonces también es bonito decir que la unión es la fuerza y que el latino todavía tiene lo suyo, ¿no? Estoy súper contentísima y muy agradecida con Alejandra de que haya confiado en mí también para compartir el escenario. Para compartir el escenario porque yo sé que Alejandra es una persona con un carácter muy fuerte. Me encanta su manera de ser. Yo la he visto poner en su lugar a las personas que se quieren pasar de largas y de todo. Y la verdad este... estoy feliz. La verdad feliz de que ella haya confiado en mí porque yo también confío en ella. Ambas se han metido en el tema del pop y el rock. Ambas se han jugado con varios géneros. Pues ahorita hasta reggaetón vamos a hacer. Ok, reggaetón. Ah, claro, de todo un poco. Estas nuevas canciones que están incluidas en un disco cuéntenos algo un poco. La de Más Buenas se estrenó hoy y vamos a salir bien el lunes. Es rockera. Es rockerona. Es rockera. Mira, si va a haber algo así como urbano y todo eso pero con esta versión, con esta canción que se llama Más Buenas la versión rockera yo digo que los urbanos se van a ver como nenas. Oigan, raza, todos. No, pero les prometemos un discaso y tiene una vibra especial y la verdad lo estamos haciendo nada más para este proyecto. Entonces, el show está muy completo. Tiene momentos en los cuales estamos enfrentándonos una a la otra y hay otros de... de todo va a pasar.